Te quiero como si fuera Como eras consuelo de todo mar Estrellita de mi cielo dorosa Rosita de mi rosa Te subido ven que cuestas Tan solo por verte a ti Te he sufrido mil desaires dorosa ¿Por qué me digas que sí? Te quiero como si fuera La linda de mi rosa 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 La linda de mi rosa